¡Vámonos! ¡Vámonos! Sigue, dale, 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 ¡Dale, Augusto! ¡Dale, Perú! ¡Dale! ¡Vale, Capo! ¡Bien! ¡Aquí va el cargador! ¡Volvemos! 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 ¡Bien, Augusto! ¡Muy bien! ¡Volvemos! ¡Aquí va el barrio! ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a aquí! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale Paco! ¡Dale Paco! ¡Dale Ano! ¡Dale往oodor! ¡Gracias! 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 ¡Otra, otra, otra! ¡Dale! ¡Otra más! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Mira el culo! ¡Dale el culo! ¡Que hay un gusto! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Dale Pelu! ¡Dale Augusto! ¡Dale vamos! ¡Dale Toma! ¡Dale Toma! ¡Dale, nano! ¡Dale, nano! ¡Atenso, nano! ¡Vamos! ¡Dale, Lichara! ¡Bien! ¡Bien, chico! ¡Otra, otra! ¡Dale, otra, Penu! ¡Dale! ¡Bien, chico! ¡Bien! ¡Bien, a uno! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Sueltas! ¡La suelta! ¡Ahorita! 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 ¡Vamos! ¡Fue la burla! ¡Creción Negro! ¡Creción Negro! ¡Creción Negro! No, yo no le ativo bien ¡Faco! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Rapiter! ¡Bien! ¡Bien pelu! ¡Está pasado! ¡Bien pelu! ¡Rapiter! ¡Red! ¡Arriba! ¡Arriba, rapida! ¡Doy vida! ¡Arriba, rapida! ¡Doy vida! ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Hijo del Vaco! ¡Gracias! ¡Eh, hola! ¡Eh, eh, eh! ¡Me va, Marista! ¡Lle guardamos las camisas, Juanca! Tiene el cuerpo al gordo y la cara del cargante García ¡Jajaja! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Presión, presión! ¡Parejo! 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 ¡Hueco! 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 ¡Bien Augusto! ¡Bien Augusto! ¡Bien! 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 ¡Un freno agudo! ¡Un freno agudo! ¡Bien, todo mundo! ¡Bien, Danito! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Augusto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No pasa nada! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Ven, Tomás! ¡Dale! ¡Dale, Tomás! ¡Dale! ¡Dale, Tomás! ¡Aquí, y acá! ¡Aquí, y acá! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Gracias! 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 ¡Hero! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Sonido! ¡Pollo! 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 Dale, Marco. Señor. Dale, Fede. Dale. Dale, Borros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Enferen! ¡M bailas! ¡Volver final! ¡Volver final! Tranquilos Tranquilos ¡Siguiente! ¡Vamos! ¡Pap uns! енный ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!